bueno gente le está hablando el logger del futuro sencillamente acá estamos editando el video que vamos a subir de la guía y quería agregar una cosita más que a lo último del video agrego un consejo más sencillamente que les puede servir un consejo bastante peculiar e importante para sus partidas multijugador así que bueno eso sería todo nos vemos en el video editado saludos bueno bueno gente venía esta ocasión un gameplay de solo el informe en esta ocasión gente va a ser un video más corto solamente quería mostrarles un build para matar demonios o sea para matar a otro jugador esencialmente la build que se usa no sé si es la mejor pero es la que yo usé y que pues lo pude lograr no gané la partida al final porque no sé un tipo que no hizo absolutamente nada empezó a ganar prestigio de la nada no sé qué mierda hizo no sé si se puso un cheto o qué pero literal gente no tenía nada el tipo nada no había conquistado nada no había subido sus tropas nada no sé en qué carajo invirtió ni en qué reliquia habrá llevado yo intuyo que llevaba profecía de destrucción y porque había un jugador que empezaba a matar a otras unidades con magia yo intuyo que por eso él terminó sacando tantos puntos pero no entiendo cómo lo hizo si no había no había hecho nada no había conquistado nada no había no sé hay cosas en este juego que nunca entendé pero vamos a la cuestión gente el boil para matar o sea para matar demonios es el siguiente gente tiene que ponerse esta reliquia la reliquia la encontrás aquí en el reliquiario es una es una corona y la corona lo que te da es se puede declarar un pleito de sangre tras una sola disputa con éxito a diferencia de lo normal que son tres disputas que tenemos que ganar que es un quilombo hacerla en este caso solamente con una pues con una disputa de sangre pues podemos ganar no ganar sino destruir al demonio obviamente si fueron dos contra dos pues le ganaríamos al toque pero bueno eso yo se la recomiendo se la recomiendo la verdad porque tener esa esa posibilidad en la partida de destruir a alguien siempre está bueno está muy bueno obviamente depende mucho cómo se den las condiciones y todo eso pero al menos tener eso a mano está bueno al tipo que yo lo maté en la partida pues no se lo esperó cometió unos errores raros raros también no se lo esperó para nada y entonces luego de esto le mostraré el extracto de ese video sencillamente en donde lo hago y que muestro cómo lo hice sencillamente y bueno yo llevaría a Astaroth no sé si es el mejor porque bueno tiene una habilidad que es una creación diplomática en la que puede o sea puede atacar o sea sea un territorio o una unidad lo que sea incluso una fortaleza si la tiene al lado de otro jugador la verdad un turno en activarse bueno en realidad creo que son no si es uno es un turno y no nos sirve como disputa para activar el poder este pero por ahí si vamos muy bien en la partida lo que sea tener la posibilidad de matar una unidad de un enemigo está bien porque la tenemos al lado y aprovechamos esa habilidad que tenemos y lo cazamos en el momento por eso yo recomendaría este Astaroth para llevar a cabo esto y bueno gente eso sería la guía sencillamente todo lo demás una partida normal lo más importante es la reliquia y nada espero que les guste nos vemos en el extracto del gameplay saludos bien me rechazó gracias muchas gracias gracias por ser tan tonto excelente gente vamos a poder hacer vamos voy a hacer la habilidad weón lo que no sé hay lo que ya gente ahí no sé es qué pasa con cuánto cuánto prestigio me cuesta hacer el pleito de sangre eso no sé así que ahora lo descubriremos también vamos a comprar este préstor qué bien la sorpresita que se va a llevar vos cuando le salga pleito de sangre va a decir no qué hice eso es conocimiento gente igual pero cómo iba a saber el que yo llevaba esa religión no no puede saberlo si son yo ahora le puse que conquistar tres territorios no entonces pues eso voy a voy a conquistar los tres y y y y y y o sea a menos que me pida me pida 30 o algo de prestigio hace el pleito de sangre si no pide el pleito de sangre no se puede rechazar porque no se puede o sea es guerra total es la única forma de eliminar a alguien en este juego es igual esa unidad que tiene pega duro pero no tiene forma de traerla hasta acá o sea no la puede teletransportar o algo así cuánto tiene los portales o seis cuatro o seis y la hago mierda pero destruir un demonio se tendría que dar mucho prestigio en teoría ah lo está atacando bueno vamos a atacar a ver seguro después de matar a Belial a ver si lo debilita un poquito por lo menos pierde un poco más de vida no le gana le gana en todo en infernal también le gana bueno nos invocó la bestia gente pero le ganamos igual la disputa de sangre no sé si va a tener no sé si va a tener crédito o sea tributo para poder mantener vamos a conquistar aquí y vamos a mantener acá en el coso esta posición ¿cuánto daño nos hace? 5 17 21 si nos puede llegar a matar pero vamos a comprobar vamos a usar algún ritual o algo a ver si podemos debilitarlo un poquito habilitación el bicho esta infernal que tiene muy fuerte si la verdad que no no he contado con que el loco tenga suficiente recursos como para hacer eso la idea yo tendría que resistir un turno con estos y le gano la disputa pero tengo que resistir un turno si o si este movimiento se ejecuta primero sencillamente y ganaría la disputa esto cuesta cuatro almas por turno yo no sé si la va a poder mantener el belial o sea porque nada o sea estuvo moviéndose y no a menos que tenga la habilidad esta de conseguir más tributos a ver a ver como en qué rango está no ok acá está en rango marqués pues si si tiene la la reliquia de tres movimientos tres de esta puede haber sacado un poco recursos se estaba moviendo con una opción y con la otra estaba sacando recursos pero yo sé yo sé lo que es mantener este bicho gente y no es fácil o sea es complicado es muy complicado yo lo que quiero comprobar con esto también es si una vez que se activa el peito de sangre él también lo tiene es es lo que no sé no sé si él lo tiene también si una vez que hay pleito de sangre lo tengo solo solo yo le puedo aclarar el peito de sangre y él tendría que hacer las tres disputas o los dos no podemos aclarar el peito de sangre así que pronto lo sabremos vamos a ver qué hace porque si se teletransporta acá pues me corta la conquista sinceramente a ver exactamente pero ¿por qué se movió ahí? no tenía que haberse movido a ahí donde estaba lo resistió ya ok se activó el peito de sangre gente ¿y ahora? no si BERSONUS si 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 o que esper un turno para atacarlo si que era un turno, ok. Pues lo que vamos a hacer es traer esta acá para que se potencie junto con el otro y ya. Pero nos puede llegar a salir muy mal la jugada gente, muy mal. Literal. Hay que esperar un turno que se active el pleito de sangre. O sea, literal, si él me mata las unidades, pues eso me gana. Porque puede destruirme la base directamente. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Si se teletransporta a la base, no le da tiempo a reaccionar. Y si me ataca esta unidad acá, pues tampoco, porque no puede atacar dos veces. O sea, tiene dos movimientos nomás. Se le movería acá y acá. Vamos a ver qué hace. A ver. Y están potenciadas mis unidades por estar juntas. O sea, que si ya ataca, pueden llegar a sobrevivir. Ah, ¿no hizo nada? ¿Se activó el pleito? Sí, se activó. Atacamos a la base. Sorpresita, ¿eh? Ahí va. Me dio un logro por pleito de sangre. Solamente por declarar pleito de sangre, ¿eh? Sí, no la jugó bien el loco. Con esa bestia me podía haber hecho mierda. No sé por qué no me atacó. No sé qué es lo que quise inventar. Supongo que no sabía que tenía... Pues no sabía que tenía las reliquias especiales. Todos los jugadores sorprendidos en la partida. Mirá el huevón este, ¿eh? El pleito de sangre no cuesta prestigio, gente. Está muy interesante. Yo ahora lo que quiero ver es qué pasa cuando matás a un demonio. O sea... Y sí, porque si él me ataca a la otra unidad no puede. O sea, tiene que teletransportarse o tratar de atacar pero no llega porque tiene dos movimientos, güey. Y si no la mato con una, la mato con la otra. En un turno porque se potencian, sinceramente. Aunque lo ideal sería matarlo con este, obviamente. Que los esqueletos muevan primero. No sé quién mueve primero. Si yo muevo primero, pues ya gané, ¿eh? Está pensando, Galeal. Pues lo que pasa es que Belsugú está más fuerte. Podríamos atacar a Belsugú o atacar al otro esqueleto que está más débil. Ahora vemos. A ver qué hace Belsugú. Ya dio las órdenes, ¿no? Sí. A ver qué hace. Podría tirarme un ritual para entorpecerme el movimiento también. Pero es que tenía que intentarlo, gente, para mostrarlo en un video. De hecho, voy a hacer un avance del video y lo voy a poner. Aparte, sencillamente, para que la gente vea cómo... Cómo se... Cómo se mata un demonio, sencillamente. ¿Quién ataca primero? Yo. Gané. O sea, él lo maté. Siii... Pum. ¡No! ¡Belial destruido! ¿Qué? ¿La bestia? ¿La bestia anda sola o qué onda? ¡Eliminado! ¡Ahí está gente! ¡Eliminé! O sea, ¿esa bestia para quién quedó? ¡Muy bien! Me mataron una unidad, pero no pasa nada. ¡Qué hijo de puta vos! Lo hice mierda al Belial. Bueno... Bueno gente, ¿recuerdan que había dicho en un momento que iba a atacar al más débil y lo subestime y no lo ataque? Pues el más débil terminó ganando la partida. Ya lo quería poner y mostrar. El tipo este no tenía nada y terminó ganando la partida porque sencillamente no lo destruía a tiempo cuando debía. Porque literal podía haberlo hecho, tenía poder suficiente. Por eso gente, nunca subestimen a nadie cuando estás jugando una partida por más débil que parezca. De repente te puede dar una partida. Ese soy yo con 233 y este sacó 278 y literal no tenía nada. Así que bueno gente, eso sería todo. Creo que es la segunda vez que saludo. Pero bueno, quería agregar esto al video. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo directo en Play. ¡Salute! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!